Buenos días, estamos aquí en San Gregorio. ¿Cómo está, don Pedro Topete? Muy bien, gracias, Diego. Estamos aquí en la comunidad de San Gregorio, donde Pedro Topete nos va a compartir su experiencia en la producción de raicilla, desde el almácigo hasta el proceso de cocimiento destilado, esta bebida ancestral. Estamos en la hora del campo para todos los agronautas, nuestros seguidores. Don Pedro, cuéntenos cómo es su proceso y toda su experiencia en esta tradicional y espirituosa bebida de la raicilla, aquí en San Gregorio. Ahorita estamos sembrando la lechuga, que es la lechuguilla, ahí la tenemos, que es la plantita. Ya dentro de ocho años, yo creo que ya la andamos gimando, si Dios quiere. Ya de allí la gimamos, la metemos al horno tres días, ahí. De allí, ya cuando está bien cocido, ya lo sacamos en esa canoa que mira, ahí la machacamos, la hacemos, la molemos ahí. Ya de allí la pasamos allá a fermentarla en unos tambos que tenemos allá, en unos barriles también, tenemos ahí. Ya de allí dura ocho o diez días según el tiempo, según el tiempo que, si está frío o está caliente, es lo que dura. Ya de ocho o diez días, ya cuando está fermentado ahí, ya lo pasamos a cocerlo aquí, aquí a esto, y ya aquí ya sale. ¿Cuánto produce por semana, por mes, por año? No, pues aquí vamos despacito, oye, no vamos, por semana si nos ponemos, pues echamos una tatema, la cocemos, ya lo que, ya nos paramos, póngale unos dos, tres días o una semana o a veces hasta quince días, mientras que vamos a traerlo y hacer lo mismo. ¿Cuántos litros se sacan de un tatema? Pues una tonelada, aquí le estamos sacando de 130 más o menos, 130 litros, es lo que le estamos sacando, 130, 140, según, según salga el mezcal. Sale, a veces sale buenísimo y a veces sale un poquito bajito y allí va mermando esto. Como todos los destilados, la raicilla influye en la tierra, en la temperatura, en la humedad. Así es, sí, todo, así es, sí, todo le, todo es lo mismo, pues, una cosa con otra. Cuéntenos la diferencia de su proceso ancestral, porque vemos en el cocimiento que tiene, pues, un tronco. Sí. Cuéntenos cómo se prepara, cómo es el proceso, por qué no se quema el tronco. Ah, mire, allí está metido el tronco en un cazo de cobre, allí va metido el tronco este. Ok. Allí lo prensamos y allí está, pues, eso es lo que, por eso no se quema ahí, eso es lo que, es el proceso de esto. Ese es el proceso ancestral. Sí, así es. Muy bien, esa es la diferencia, porque lo demás va en horno de mampostería, el artesanal, o estoy viendo la diferencia. Pues, pues, yo no sé, dicen que es mucha diferencia de esto, de lo de madera, a las ollas de acero inoxidable, no sé. Yo, yo de eso no, de lo demás, pues, casi no. Acabamos de probar su raicilla de este destilado y, bueno, no, no se percibe el, tanto el alcohol. ¿Cuántos grados de alcohol sale aquí, don Pedro, en este destilado? Mire, de primero, cuando está empezando a salir, yo creo que está como 90 o 100 grados, no sé, yo nunca lo he medido, pero sí, más o menos, si checamos ese, pues, que tenga unos 42, 43 o a lo mejor 45, no, no sé, no sé cómo, no, no sé. Bueno, pues, está tan sabrosa, don Pedro, que no se perciben esos 43 grados de alcohol que tiene su raicilla. A todos nuestros seguidores de La Hora del Campo, los invitamos para que conozcan esta región de San Gregorio, en la ruta de la raicilla, este proceso de producción ancestral que tienen ustedes. ¿Y usted es segunda generación de productores de raicilla, don Pedro? Sí, pues, aquí ya tenemos, nosotros ya tenemos tiempo haciendo esto, como toda la vida de esto nos hemos mantenido aquí, por decir así, así, así lo hemos hecho. Aunque no sacamos mucho, pero para irla pasando, ahí vamos. Muy bien. Pues, muchas gracias. Ah, pues, a ustedes. Don Pedro, por estas palabras, por este conocimiento ancestral que tiene usted del conocimiento de la producción de la raicilla, desde la colección de la semilla nos conectaban, nos comentaban en otros productores de su mismo pueblo, que desde que colectan la semilla, hacen el almacigo hasta que la llevan al proceso. Así es. Estos ocho años de trabajo, ahora sí le compro la frase a mi amigo Hugo, que el campo sí aguanta más. Los hombres y las mujeres, las mujeres y los hombres del campo, día a día, se levantan a trabajar en su proceso productivo para salir adelante. Así es. Pues, enhorabuena, felicidades por esta producción. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.